Antes que nada, cabe recalcar que dejé de ser fan de Dalas hace medio año y también estoy bloqueada por él Solo por el video del calco que hice en su momento Así que trataré de hacer este video de la manera más neutral posible porque tampoco me considero una hater Hola juguitos míos, pibes, guachines y a todos ustedes Hace una semana vi un video que sacó esta persona hablando de varias cosas malas que hizo Dalas En su carrera y entre estas estaba la situación que ven en el título Hablaremos de uno de los personajes que fue durante mucho tiempo el más odiado del internet Dalas review Hablaremos de uno de sus videos subidos a la plataforma de Stardios Y el por qué la censura y el medir tus palabras al hablar es necesario para cualquier situación Además de obviamente darles las lecciones de qué deben hacer en situaciones similares Y cómo no explotar delante de muchas personas Pero no se olviden que pueden suscribirse a este canal y darle like al video para apoyarlo Además que si comentan qué tema les gustaría que hablase me ayudarían un montón Mis redes sociales las tienen en pantalla y en la descripción Sin nada más que decir Iniciamos con el desmadre Cualquier persona que estuvo metida en YouTube de antaño O incluso el actual de seguro ya conoce a esta persona Pero es mi deber como informante chismosa y tóxica youtuber decirlo obvio ¿Quién es Dalas review? Daniel José Santomé Lemus o más conocido como Dalas Es un youtuber e influencer español Bastante controversial por polémicas del pasado Que lo llevaron a tener diversos juicios en los que terminó ganando Amado por muchos, odiado por otros y opinión neutral para el resto En su canal suele subir contenido de polémicas, salseo, opiniones y de vez en cuando videos de humor También este personaje es creador del juego Furfón 2 que está en desarrollo Y de la plataforma de videos Stardius que le estaremos mencionando mucho en este video Ahora ustedes deben estarse preguntando ¿Qué chingados pasó para que se armara la mierda? Pues bueno, expliquemos el video No pondré el video en sí Solo un audio de las cosas que dice Ya que el video se encuentra en su plataforma Stardius Y no quiero tener problemas con copyright ni nada Ya que esto es solo para tratarlo de manera un poco más educativa y más abierta Bueno, el video trata básicamente de él hablando de las respuestas a uno de sus tweets Acerca de lo de laboratorio Si ustedes no saben lo de laboratorio Es básicamente que él hace más o menos, si no me equivoco, dos años Dijo que su nuevo objetivo en la vida era ser científico y descubrir la inmortalidad Que para muchos es algo imposible, para otros tienen fe, para mí me da igual La verdad, que haga lo que quiera En un inicio sí lo apoyaba a full, pero la verdad ahora con lo que ya me he alejado de su contenido me da muy igual Pero bueno, en un inicio cuando me enteré de este video pensé que él iría a desmentir esto con argumentos sólidos O hacer comentarios del estilo, si no entendiste, mira te lo explico, no sé, ¿entendés? Pero no, no fue eso Ya que casi el 90% o incluso más del video es él amenazando e insultando a los usuarios que le respondieron Y de seguro ustedes me van a decir Ay Lina, eso no es nada nuevo Él siempre para insultando a la gente Y yo les digo Sí, es verdad Es algo que lo caracteriza El hecho de que él no se sabe a veces medir las palabras Y es un poquito boca suelta Pero eso en ocasiones no le quita la razón al tratar a veces sus puntos Ya que a veces las personas sí se pasan Y está bien que te respondas Pero en este caso fue bastante diferente Y se pasó de la raya Ya que a pesar de que esté mal seguir acusándole de las weas Que obviamente pasaron hace más de dos años, what the fuck También está mal rebajarse al mismo nivel y empezar a amenazarlos de muerte Algunos de estos hijos de la gran p*** Sinceramente si me dijeras las cosas que me dicen en Twitter en persona Les rajaba el p*** cuello Si algún día voy a la cárcel, que espero que eso nunca ocurra Pero si algún día sucediera Definitivamente será por matar a nuestros hijos de la gran p*** Y una lástima que no estén en México para pagar unos buenos sicarios ¿Para qué? Nos hagan un favor a la humanidad Librándonos a todos de su existencia de p*** Si pudiera más de uno los secuestraba y los mataba lentamente para que sufrieran Este tío no está bien de la cabeza Espero que sea broma Yo espero que tu p*** existencia de p*** sea una p*** broma Y pronto te suicido Sí, no, convicto todavía no soy Convicto seré algún día cuando consiga matar a nuestros hijos de la gran p*** con mis propias manos Nada me gustaría más que agarraros por el cuello y ver cómo se sale la vida por vuestros ojos Un día de estos asesinaré a uno de estos hijos de la gran p*** Si ustedes no estuvieron presentes en el internet del 2015 O incluso un poco más atrás en el tiempo Pues no conocerán específicamente la polémica más grande en torno a Dallas A menos de que hayan visto algún video de resumen No, hombre, no me vengan a decir el Yo sí conozco, pero estoy en 2016 Cállate Ya sé que lo viste, solo estoy dando un ejemplo Bueno, ya que en esta época fue acusado de maltratador Violador Acosador Etcétera Y tuvo múltiples juicios los cuales, según lo que se sabe Y según lo que él dijo Fueron archivados O, y si no me equivoco, creo que uno o dos los ganó él Si tú crees que fue culpable o inocente, eso no me importa, la verdad Aquí lo importante es la reacción que tuvo él Que es bastante normal ante estos casos en los que te acusan de cualquier cosa Pero que siendo una figura pública debería de saberla controlar Y peor aún, siendo una persona bastante adulta Ya que como sabemos, hay personas como yo bastante jóvenes Que al ser adolescentes o pubertos Tendemos a reaccionar demasiado fuerte delante de las críticas que nos hacen Hay muchos ejemplos de youtubers que hacen lo mismo que yo Que tienen más o menos mi edad o incluso son menos que yo Cabe recalcar que yo tengo 18 Que reaccionan bastante mal a las críticas Y bueno, como les digo, tienen alrededor de mi edad En cambio Dallas me lleva 10 años Así que es como que debería de mostrar un mejor ejemplo ante este contenido Pero bueno Algo que decía mi abuela Y que sigue diciendo hasta ahora porque sigue viva Era que lo cortés no quita lo valiente Y eso es algo que le falta mucho a Dallas Que es la educación Puede que tenga la razón y todo esto Pero al momento de enojarte Y ponerte a atacar al que escribe o al que habla Y no realmente al argumento desmintiéndolo Hace que te veas bastante mal Y generes una falacia Ya sea de abuso O de circunstancias O de las otras que hay Que se las dejaré aquí en pantalla Sí De las cosas que tanto él se queja Muchísimo de tantas falacias Ad hominem Pues él también las comete lamentablemente Atacar a la persona diciendo Que como es gordo Tiene barba Y lo acusó de ser pedófilo Él lo es Es tirar una falacia Ad hominem Lo que acabo de decir Básicamente Solo por sus rasgos físicos Si quieres un contrarrestar Algún argumento O dar tu punto de vista Pues háganlo O sea no hay ningún problema Puedes dar tu punto de vista E incluso puedes debatir con otra persona De esto como dije Pero no ataquen a la persona Por su condición física De trabajo O edad O raza O género ¿Qué necesidad hay de hacer eso? No es necesario Hacer eso Para ganar un debate Y si Dalas está viendo esto Que la verdad lo dudo Porque después de todo Lo que ha pasado en Twitter Y eso La verdad No creo que se entere de este video Pero sería genial Si lo estuvieses viendo Date cuenta Estás cometiendo demasiados errores Y cambiaste muy para mal Te lo dice una persona Que fue tu fan Desde 2015 Hasta mitades del 2021 Eras entretenido Pero ya te estás volviendo Repetitivo y hartante Y ¿Amenazar con asesinar? ¿Enviar un sicario? ¿Incitar al suicidio? Güey Ya Cuando estuve en tu fandom Con lo de Nauter y Town Me sentí bastante mal Fue una polémica Que me afectó en lo personal Y ni siquiera sé por qué Porque a mí no me hicieron nada Pero me afectó mucho Y con lo del calco Que me decepcionó Aún más su reacción Hizo que me alejase De su fandom básicamente O sea, ¿qué esperan? O sea, yo pertenezco A la comunidad de arte Y que haya empezado A atacar así A mi comunidad Fue como que Hola No O sea, ya no Te va a apoyar Por ese motivo Pero no te voy a odiar Tampoco Solo no me gustó El cómo respondiste De esa manera Tu contenido Me volvió en su momento Una persona bastante molesta Para mi propia familia Y para mis propios amigos Por el hecho De que tú agarras E incitas a las personas A dar su opinión De manera tan abierta Que no miden Lo que dicen Y actualmente Estoy intentando Con todas mis ganas Quitarme de la cabeza Cualquier cosa mala Y perjudicial Que haya metido él Porque quieran o no Yo era pequeña Yo tenía Como dije En 2015 Yo tenía Creo que 13 años 14 años Y era una persona Que no entendía Bastante bien Lo que eran las redes sociales Y cómo te podían influenciar Y actualmente Al entenderlo Intento no Influenciarme tanto Con otros youtubers Pero lamentablemente Se me quedó La vulnerabilidad Muy abierta Esa es una desventaja mía Pero Con los errores Aprende Como uno dice Ya saben chicos Idolatrar está mal Antes de irme Les hablaré Del dibujo Que ven atrás Que como ven Estoy haciendo El Draw This In Your Style De La Gumi Una amiga mía Con la que hice También el podcast Acerca de lo de Dallas Que ya mencioné antes Que por cierto Para su concurso este Tiene plazo Hasta el primero de abril Que si todo va bien Lo estoy subiendo Antes del primero de abril Para que puedan participar En el concurso De mi amiga Que se pueden ganar dibujos Se pueden ganar dibujos Vayan Me divertí muchísimo Haciéndolo Y cambié Obviamente Como siempre La temática De cute A gore Porque saben que A mi me encanta Volviendo todo turbio Y bueno Eso básicamente Espero que les haya gustado Este video Pueden dejar su opinión Respecto a este tema En los comentarios Además de dejarme Que tema Les gustaría Que hable No se olviden Que pueden seguirme En mis redes sociales Que las tienen Aquí abajo Además Que pueden apoyarme Suscribiéndose Y dándole like al video Si lo comparten También ayudan un montón El dibujo Que vieron atrás Lo tienen en alta calidad En el enlace A Debian Art Bueno Yo no tengo nada más Que decir So Yo me voy Me despido Me meto a mi netita de jugo Y me voy volando Por la galaxia Nos vemos Próximamente Con un nuevo video Bye bye